Listo, de nuevo recibamos con un aplauso a Alejandro. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a la organización de Dragon Yard por invitarme desde México y pues es un honor estar nuevamente en Colombia, me encanta el país, la comida, la gente, etc. Y bueno, esta charla, como mencionó Jaime, tuve la oportunidad de presentarla en DEFCON, antepasado. Y ahorita vengo con una idea un poco más filosófica, a ver, pensar sobre el futuro, sobre lo que va a pasar con estas tecnologías. Ahí está mi Twitter, por si tienen alguna consulta, pregunta, idea, etc. Y bueno, ya es tarde, así que me voy a ir rápido, voy a ir saltando algunas slides que Mateo ya tuvo oportunidad de presentar. Y bueno, comencemos. Sobre mí, soy un consultor, trabajo en una compañía de seguridad cibernética, cibersecurity, se llama IOactive, soy entusiasta de la programación, del fossing, soy de México. No tengo ningún background de neurociencia, eso es importante. Soy ingeniero, entonces todo esto que hice acá, toda esta investigación la empecé desde cero, desde scratch, básicamente me compré libros de ondas cerebrales, de neurociencia, y me pasé un año estudiando toda esta onda para finalmente comprender y hacer un poquito de investigación en el tema. Lo que vamos a hablar es por qué esta charla, cuál es el motivo de esta charla, qué es lo que me importa de esta charla, por qué se me ocurrió. Vamos a hablar un poquito sobre brainwaves, muy básicamente, pues yo creo que ya todos conocemos el concepto ahora. Después, el núcleo de mi investigación, que son los aspectos de inseguridad, que es donde pasé gran parte del tiempo investigando, haciendo research y demás, análisis. Y finalmente, lo que quiero dejar esta tarde, la distopía futurista, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Por qué esta charla? Así como mencionaron antes, ya todos hackeamos teléfonos, todos hackeamos redes, incluso redes industriales, etcétera. Pero, ¿qué pasa con nuestras señales del cuerpo? Como electrocardiograma, las ondas de tus músculos, las ondas cerebrales, que son las más interesantes. Entonces, este es el objetivo principal de mi charla. Esos que no aprenden de la historia, están destinados a repetirla, como en las guerras, como en todo. Entonces, yo lo veo de una forma muy simplística. Analógicamente, veo el estado actual de las ondas cerebrales, como hace 10, 15 años. Cuando empezaban las ondas, las redes industriales y demás, muy pocos hablaban de seguridad, ¿no? En escala. Muy pocos se imaginaban que en un futuro, una década después, habrían exploits para tomar control de una planta nuclear, ¿no? De una gasolinera, como mostró en su gran demo, Guzio. Bueno, espero que la mía funcione. Vamos a ver. Crucen los dedos. Entonces, veo exactamente lo mismo. Porque al final del día son datos, son números, que van por la red, por el cable, por radiofrecuencias, etcétera. Y si no ponemos mecanismos de seguridad, va a pasar exactamente lo mismo que con las redes industriales, ¿no? En una década. Entonces, es mi distopía futurista. Siempre me inspiró literatura cyberpunk, me gusta mucho la literatura cyberpunk, sci-fi, etcétera. Y más que nada, películas. Entonces, tengo unas películas favoritas. ¿Quiénes conocen esta? Levanten la mano. ¿Alguien la ubica? Claro. Es como, si no la han visto y se dedican a seguridad, esta es una gran película. Se llama Johnny Mnemonic. Es una de las películas del 95 que me inspiró mucho. Y es como una, es muy icónica en la onda hacker. Les quiero mostrar un poquito de qué va la película. No va a ser nada de spoilers, simplemente es... Le pagué a Tristar los derechos y todo, así que esto no es ilegal. Bueno, básicamente es una historia futurista, ¿no? Entonces, los grandes corporativos contratan a hackers y existe un movimiento que es la resistance, que se llaman los low techs, que viene como de low technology, low techs. Entonces, estas corporaciones para defender sus datos, contratan a la Yakuza, que es el sindicato de mafia más grande en Japón. Y bueno, insertan virus y demás en los cerebros de los intrusos. Y esta es la parte importante. La información más valuable tiene que ser entregada a agentes de élite, quienes guardan información en wetware. Wetware son los implantes cerebrales. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo se ven estos implantes neuronales. Esta es una película de William Gibson, William Gibson, no sé cómo se pronuncia. Y es una de las inspiraciones más grandes hoy en día en el cyberpunk. Bueno, ahí Keanu Reeves tiene 80 gigabytes y se va a doblar el espacio del cerebro. Y bueno, este es el futuro igualito que hoy, ¿no? Algo así. Y esta película, que es de mis favoritas, dio paso a otras películas. Esta es una de las más recientes, Elysium. Si no la han visto, por favor, veanla, soy muy... Sí, está Netflix. Ahí está. Un segundo. Esta creo que es de hace dos o tres años. Elysium. Y bueno, esta está como inspirada en Johnny Mnemonic también. Ese es un implante cerebral. Ese es un implante cerebral. ¡Fuck that way! Nah Sí, relax. 服'o Me parece deslacculado. Ya, mucho lo sientes. Sé que lo situationen sin今回. Sé que lo suepate, lo suepta. Sé que lo suepta así. É sorpremenos. stoffosi. Es que eso된 30 mm. All you have to do is plug into his brain, download the data into yours with this baby and bring it to me. This is crazy, Max. Once you verify the data, I'll give you a one-way ride, all expenses paid, even throwing some snacks and a drink. Esto es interesante, veanla. Básicamente es transferir información orgánica a un chip. Y bueno, más recientemente hay películas como Transcendence, como Chappie, que es transmitir información de un humano a un robot, etc. Y bueno, para comprender esto vamos a hablar, necesitamos comprender cómo funciona el cerebro, qué son las ondas cerebrales. Y entonces para ello creo que ya Mateo nos dio una gran introducción, voy a pasar muy rápidamente estos datos técnicos. Creo que es más fácil si ustedes bajan los slides y ven a detalle, porque el cerebro es… me pasé, no sé, me compré unas Biblias prácticamente para comprender toda esta onda, las sinapsis, todos los flujos electroquímicos entre células, comprender un poquito cómo funcionan las drogas, sin experimentar evidentemente, solamente fines teóricos ahí. Ahora, ¿qué son las brainwaves? ¿Qué son las ondas cerebrales? Es muy importante entender, tener bien en claro los BCIs, las interfaces de cerebro a computadora. Hay dos tipos, las invasivas, que básicamente son estas, que va un chip implantado en el cerebro, hay muchos hoy en día para fines médicos, etc. Y las no invasivas, que es simplemente los electrodos, como los aparatitos que nos mostró Mateo, son exactamente estos. Un ejemplo es este, de tecnología invasiva. Básicamente es un electrodo, pero implantado en el cerebro, el humano simplemente, así como comentó alguien en el público, que tienen que entrenar, tienen que entrenar muchas veces, pensar para entrenar el dispositivo. Y finalmente, pues hacer algo, controlar una próstesis, etc. Como en este caso, es un proyecto, uno de los más famosos, uno de los pioneros, se llama BrainGate, donde esta señora controla un brazo mecánico. Ahora, si nos vamos al lado no invasivo, son las ondas cerebrales, lo que se conoce técnicamente como EEG, que es electroencefalografía, en donde, bueno, uno pone los electrodos, mientras más electrodos, más información, más referencias, mejor, etc. Y básicamente las ondas cerebrales es esto. Esto es como se ven en los hospitales, esto es el resultado de un electroencefalograma, y son los voltajes generados por los diferentes electrodos, de la actividad sináptica, creada por el cerebro, de esto ya hablamos, son los diferentes tipos de frecuencias, de ondas cerebrales, hay picos, entonces llega a cierto nivel de onda, y se hace alguna actividad. Así se ve realmente en los estudios médicos, que es donde actualmente tiene mayor uso en la medicina. Y bueno, este es un libro que me compré, el Atlas de los patrones de EEG, está en Amazon, y bueno, ahí aprendes mucho, de las ondas cerebrales, de cómo funciona el origen, etc., etc. Bueno, las ondas cerebrales son análogas, para ello tenemos que pasar por convertidores, por filtros, etc., amplificadores, para tener finalmente lo que son las ondas que nos interesan, los hackers, los hacks, a ver qué pasa por aquí y por allá. Y al final del día son bits y bytes, no olviden eso. Ya hablamos de los dispositivos de adquisición, entonces, los de uso clínico, hice un poco de investigación, research, hablé a algunas compañías, y como mencionaron antes, costan miles de dólares, imposible. Por otro lado están los aparatitos baratos, como los emotive o este, que es uno de los más accesibles, por Bluetooth, que ya mostró, mostró anteriormente, y los no comerciales, que es el do-it-yourself, el Open EEG, Open VCI, y hay mucho software. Les iba a dar una demostración, pero creo que ya está claro, que es la misma aplicación, de Mindwave. Ahora, esta parte, son como los casos de uso, que mostró, perdón, Mateo o Matías, Mateo, Mateo, perdón. Sin embargo, hay algunos casos, que voy a mencionar, muy rápidamente, que para mí son, literal, mind-blowing, son muy interesantes. Este es el uso, actualmente, de mayor importancia, uso clínico, para, no sé, atender problemas de narcolepsia, parasomnias, etcétera. Así se ve, les iba a dar una demostración, pero por cuestiones de tiempo, la voy a saltar. Básicamente, es un software clínico, en donde se ve un paciente, en video, sincronizado el video, con el timeline, de las ondas cerebrales. Acá se ven las ondas normales, y cuando llega a este punto, está teniendo un shock, lo que le llaman una, se me fue el nombre, un ataque, epilepsia, o algo así. Entonces, en el software, que usan los médicos, tienen anotaciones, y hacen mil cosas, ellos conocen los análisis, etcétera. Y bueno, este es uno de los proyectos que me gusta más, que usa Big Data, para subir, estas ondas cerebrales, a la nube, y hacer procesos, etcétera, para identificar patrones, ¿no? Entonces, con estos patrones, uno, pues en la ciencia, avanza mejor, ¿no? para el tratamiento de ciertas enfermedades, etcétera. Esto es, controlar cosas con ondas cerebrales, en este caso, es un, es una próstesis, esta es otra, es otra prótesis, con arruino, ondas cerebrales, esta es una interfaz, cerebro a cerebro, esto fue algo que más me llamó la atención, esto es exitoso, fue hecho en la Universidad de Washington, creo, por un lado, está, el dispositivo de adquisición, que es el EEG, se va por el internet, sin encripción, aparentemente, contacté a los researchers, no quisieron hablar sobre el tema, pero estoy seguro por el tema de tecnologías, casi, casi, y por el otro lado, el receptor, usa un dispositivo que se llama TMS, TMS es, Transcranial Magnetic Stimulation, es una, es un aparato, que va acá arriba, y básicamente, con ondas magnéticas, estimulan ciertas partes del cerebro, para tratar ciertos, ciertas enfermadas, ciertos problemas, o hacer algún movimiento básico, ¿no? En este experimento, alguien, esta persona, en Seattle, piensa mover el dedo, índice, él simplemente lo piensa, lo mueve, estas señales se van por el internet, por cierto protocolo, etcétera, y esta persona, sin hacer nada, simplemente las recibe, y presiona el dedo también. Entonces, este experimento fue exitoso, está en internet, ahora, ¿qué usos le pueden dar a esto? Esta es la parte interesante. Quienes hicieron este experimento, argumentan que esta tecnología, quizás en 50 o en 100 años, imaginen este escenario, ellos lo ponen de esta forma, un avión, hay un secuestro del avión, arriba en el cielo, y matan a los pilotos, entonces no hay nadie que pueda controlar, no sé, un escenario distópico. Así como tener un extintor, para apagar el fuego dentro del avión, ellos argumentan que podrían tener un casco, TMS, para que una azafata o alguien, se ponga el casco, y desde tierra, por vía satélite, etcétera, alguien le mande las ondas cerebrales, para mover ciertos botones, como de película, tú pon tus dedos acá, y esta persona, pues lo va a estar pensando, y mandándole instrucciones, para saber qué control es mover, y tomar control del avión. Son escenarios muy futuristas, pero factibles en el futuro, ahí están las pruebas, las pruebas de concepto, hay muchísimas, muchísimas cosas, en las que se están usando, este tipo de tecnologías, solamente vayan a YouTube, y ponganle, controlling things with brain, y van a encontrar muchas cosas, drones, helicópteros, esto está interesante, usar las ondas cerebrales, como dispositivo biométrico, porque en Harvard, en los estudios recientes, no, perdón, en Berkeley, en Berkeley, están haciendo algo que se llama past thoughts, en vez de past words, que todos conocemos, un patrón de pensamiento, tú piensas algo, y ese es tu contraseña, como biométrico, entonces, allí pueden pasar muchas cosas, ¿no? What could possibly go wrong? Acá es otro, para uso militar, actualmente hay investigación de uso militar, fondeado por el gobierno de Estados Unidos, bueno, ejecutar comandos, con ideas de militares, igual otro uso de militar, identificar posibles lugares peligrosos, en un escenario de guerra, con ondas cerebrales, Muse, para relajarse, que es el dispositivo que mostró Mateo, en arte, proyectos de arte, crear música con ondas cerebrales, etcétera, este es otro caso muy interesante, el abogado de este criminal, de este asesino, ordenó hacer un electro, hacer una electroencefalografía, cuantitativa, básicamente, dice que el resultado, las ondas cerebrales de una persona, pues pueden influir, en algún resultado, ante un crimen, entonces hay muchos distintos escenarios, incluso Neuro Gaming, que es como el que vimos, Neuro Boy, hay juegos más avanzados de esos, incluso hay una conferencia, NeuroGamingConf.com, interesantísima, entran y son juegos bastante sofisticados, todo con el control de la mente, está buenísimo, si les gusta jugar, vayan, esta es una muy buena, de un marketing, el marketing ahora está tomando una, una nueva forma, básicamente es, leer, experimentalmente, ondas cerebrales de mucha gente, sacar patrones de allí, y bueno, lo están usando, para predecir, qué tan buena es una película, o qué le gusta a la gente, o en qué se fijó más las personas, este para mí es muy divertido, NeuroWare, es como una tendencia, que más que nada está en Asia, hoy en día, les muestro rápidamente un video, básicamente son orejitas, si estás triste, con tus ondas cerebrales, las orejitas se dan cuenta, y pues bajan, si estás feliz, suben, y así como eso, hay colas, entonces te puedes llevar, tu dispositivo de ondas cerebrales, etcétera, con geolocalización, entonces ellos van caminando, y va dejando rastros, de dónde se siente feliz, dónde se siente contento, dónde encontró el amor de su vida, y ahí está la colita, moviéndose con ondas cerebrales, y bueno, se enamora, y el otro brother también, mueve la colita, y ahí están, felices, yo no querría hackear eso, no es divertido, pero el concepto es lo mismo, sigue siendo radiofrecuencia, de acá, para acá, que con un jammer básico, corrompes la señal, pero este mismo jammer, podría servir para corromper la señal, en un futuro, en 50 años después, entre la base, y el avión, por ejemplo, hay muchos estudios, para ondas cerebrales, hay surfers en México, estudiando ondas cerebrales, uso en la nube, hay muchas aplicaciones hoy en día, como estas, que tú compras y te dicen, desea crear una cuenta en la nube, y tus ondas cerebrales, se van para allá, para análisis, para estadística, para otros usos, etcétera, por ejemplo, Neuromore, tuve la oportunidad de conocer, a los creadores en Defcon, y hablamos, de cómo conectaban, sus aparatos, para la nube, etcétera. Ahora, este es el core de mi investigación, esta fue la introducción. Lo que hice básicamente, es, cómo estamos en seguridad, allí está la tecnología, funciona, conecta, se mueve la colita, controlas una aplicación, te concentras, mueves un dron, etcétera, lo que quieras, pero, qué pasa con seguridad, que es nuestro enfoque, no es nuestro punto. Antes de las demostraciones, quisiera explicarles, y que quede muy claro, que los ataques, son difíciles, de llevar a cabo, ¿por qué? Porque implican muchas cosas técnicas, para empezar necesitas conocer el entorno, la tecnología, ese es un problema, porque cada tecnología, tiene su propio protocolo, cada tecnología, tiene su propio formato de archivos, entonces, no es lo mismo corromper, un mp3, que un .wav, por ejemplo, si no modificas los bytes, específicos, eso no va a servir, no va a tener sentido, entonces, si alguien quiere hacer un hack, de esto, ya en la vida real, es difícil, pero es posible, acá lo estoy poniendo, entonces, es posible, necesitas conocer los protocolos, los file formats, y el expertise requerido, el expertise, es el expertise científico, como tal, conocer, qué onda cerebral es modificar, una vez que las identificas, en el protocolo, o en el file format, ok, qué valor pongo ahí, es un byte, lo subo, lo bajo, tienes que conocer, el contexto, para qué es lo que vas a modificar, para hacer que el drone, se vaya a la derecha, o para hacer que el drone, se vaya a la izquierda, para ello, comencé, con este, checando, el diseño, de estas tecnologías, me bajé muchos manuales, brochures, especificaciones técnicas, de muchos diferentes, este dispositivos, no sólo estos, estos son para fines, como recreacionales, que mostramos hace un rato, son dispositivos, para nosotros, para jugar, para aprender a programar, pero los dispositivos reales, los que cuestan miles de dólares, no encontré palabras como secure, para encontrar cosas como security, o secure, o crypt, relacionado a criptografía, autenticación, password, nada de eso. Encripción, en tránsito, las ondas cerebrales, en el cable, me di cuenta que, pues, la mayoría, usan, TCP, IP, y como todos sabemos, en esta sala, TCP y IP, por default, no es seguro, es simplemente un protocolo, que, pues, ya está la pila de protocolos, no puede hacer lo que quieras, ARP, ARP poisoning, sniffing, puedes corromper, tramas, etcétera, significa que la capa 7, donde van las ondas cerebrales, evidentemente, también es vulnerable a tipo, a diferentes tipos de ataque. Pueden identificar en internet, diferentes productos, simplemente, aquí les dejé unos Google dorks, para encontrar el nombre del producto, y puertos TCP, y, pues, bueno, jugarle, ¿no? Este es un ejemplo, Brain Vision, Rake View, y, bueno, dice, análisis en tiempo real de las ondas cerebrales, recibidos en Ethernet, TCP y IP, directamente del software. Este es otro, se fue un grupo de brothers al Himalaya, y desde allá hicieron pruebas, y sí, identificaron que desde allá, pueden enviar las ondas cerebrales, a la tierra, a la estación base, todo por internet. Este es otro ejemplo, Mobile Lab, puede ser controlado remotamente, en una red TCP y IP, y puede ser visible en cada PC, de la red. Este es otro caso, y que este es bien interesante, Neuro Electric, están haciendo bastantes productos, bien interesantes esta compañía. NIC, es el software, que controla dos de sus productos. Enovio, que es un casco de EEG, electroencefalografía, que básicamente tiene su propio protocolo, donde tú le dices, oye, empiezas a hacer streaming, mándame las ondas cerebrales, o detén el streaming. Por otro lado, su otro dispositivo, se llama StarSteam. StarSteam es un TMS, que es el Transcranial Magnetic Stimulator. Stimulator, básicamente tú le dices, oye, comienza, a estimular cierta parte del cerebro, o esta otra, o para, etc. Leyendo la documentación, de este software, ahí dice claramente, cuando el eje G, las ondas cerebrales, está en ON, los datos pueden ser capturados, sobre el puerto 1, 2, 3, 4, y aquí vienen los samples, 4 bytes, aquí te explica, cómo decodificar estos samples, esta decodificación, te explica que no hay encripción, simplemente te conectas al puerto 1, 2, 3, 4, y comienzas a decodificar, con el MSB, etc. Entonces, es bien sencillo, acá está un canal, un canal es un electrodo, y comienzas a recibir los bytes, entonces, es bien sencillo, simplemente comunicarte, y recibir las tramas, no sin encripción. Ahora, esta es otra librería, muy famosa, en diferentes lenguajes de programación, de igual forma, me leí la API, y en las rutinas de ejemplo, vi que no hay encripción, no hay nada, no hay wrappers de SSL, no hay nada, simplemente es crean, crean los formatos, y comienzan a recibir, o a enviar ondas cerebrales. Esta demostración me la voy a pasar, porque es un poco aburrida, es una sniffing de ondas cerebrales, entre este dispositivo, y un servidor llamado NeuroServer. NeuroServer es un, valgas a la redundancia, un servidor de ondas cerebrales, se usa eventualmente en proyectos de investigación, etcétera, es viejo y no mantenido, pero aún sigue en uso para fines de investigación, y está incluido en este software, BrainBank, que es open source, los dos son open source, los pueden bajar y jugar, etcétera. Entonces, el sniffing básicamente es este, acá en mi laptop, tengo un servidor llamado Daria, que es un Linux, allí tengo el, el, el NeuroServer, y el dispositivo de adquisición, es el Neurosky Mindwave, que es este, y está conectado al Windows, por Bluetooth, entonces básicamente, voy a hacer un main in the middle, que es con otra máquina virtual, que tengo aquí, que es otro Linux, que se llama Exiled, que estas son las IPs, y bueno, básicamente, voy a hacer un envenenamiento básico de ARP, y decodificar las ondas cerebrales, esta es la screenshot, y acá están las ondas cerebrales, esta es la pantalla del atacante, acá están, estos valores son, pues los valores de las ondas cerebrales, del electrodo, para acá arriba, abajo, etcétera, es muy sencillo, y ahí están, adelante les voy a mostrar una demo más, un poquito más sofisticada, mejor, con corrupción en tiempo real, ahora, ¿qué pasa con la encripción? que no va en tránsito, con los archivos, que ya tienen ondas cerebrales, archivos que están en hospitales, que existen en esos servidores, en los hospitales, etcétera, no hay encripción, la mayoría son, controles compensatorios, que tienen que estar alrededor del servidor, o de la base de datos, entonces, esta básicamente es hardening, que ya conocemos, pero como tal, los file formats, y demás, donde guardan las ondas cerebrales, no tienen encripción hoy en día, en la mayoría de los productos, ¿qué pasa con la nube? ¿Todos estos productos que mandan tus ondas cerebrales a la nube? ¿Se van por SSL? Sí, pero ¿qué pasa allá, en el servidor? Entonces, son preguntas que a uno le quedan ahí como duda, por escenarios que después voy a platicar, escenarios distópicos, futuristas, en hospitales, ¿qué pasa? Hoy en día, pues ya todos conocemos que el ransomware está atacando cosas de hospitales, etcétera, entonces, no dudo que unos cinco años comienzan a robar este tipo de archivos de ondas cerebrales. Ahora, autenticación, hablamos de encripción, ¿qué pasa con la autenticación? Esto es importantísimo, la autenticación es básicamente dar algo para que le diga al otro ente que realmente soy, bueno, ya me confundí ahí, pero todos comprenden la autenticación, ¿no? Es como dar un password o algo, en este caso, tiene que haber un mecanismo de autenticación entre el dispositivo de adquisición, ¿qué es esto? Entre el middleware, que es el servidor que recibe las ondas cerebrales, y entre el otro endpoint, que ya puede ser una prótesis, un dron, algo, una pantalla, qué sé yo, entonces siempre tiene que haber autenticación, porque si no hay autenticación, significa que cualquiera puede conectarse al puerto TCP y P y tomar control, o decir, oye, yo soy el aparatito que recibe ondas cerebrales, ahí te van las ondas, es un ataque de replicación, un replay attack, y es factible. Ahora va la demostración, ahora sí, crucen los dedos, aunque si no me funciona, ya estoy tranquilo, tengo video, no como otros que no traen video. Bueno, este escenario va a ser prácticamente el mismo que expliqué antes, pero, este main in the middle, va a ser entre el dispositivo, esto, y el servidor de ondas cerebrales. Y cuando te autenticas hacia el servidor, tienen su propio protocolo, que se llama EDF, que es viejo, pero se sigue utilizando, y tiene uno encabezado, no un header, entonces en este header, viene información, viene metadatos del paciente, viene metadatos de las señales, etcétera, el número de canales, pero tú puedes modificar, on the fly, con un main in the middle, y en este caso, en la demo voy a modificar mi nombre, algo sencillo, nombre del paciente Alejandro Hernández, por John Connor. Esto es para demostración, evidentemente, pero el objetivo de esta demo es comprender que si yo puedo modificar un ASCII, puedo modificar cualquier, el raw data como tal, raw data, las ondas cerebrales, porque al final del día son bits y bytes, yo si los intercepto, los puedo modificar en tiempo real, o sea, simplemente, si veo un cero, lo elevo a 255, y en la gráfica de las ondas cerebrales, pues va a salir algo allí, entonces, pero hay que saber qué modificar. ¿Este es Daria? ¿Este es el servidor de ondas cerebrales? ¿Este es el servidor de ondas cerebrales? ¿El micrófono, el micrófono? Acá va. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahí se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, esta es Daria, es el servidor de ondas cerebrales. Básicamente, levanto el servidor, que básicamente es C, todo está codificado en C. Ahí está, Neuroserver, Daemon, Linux, y está esperando en el socket 33, 83, 36. Recuerden los host names, ¿no? Este es Daria, este es el servidor. Ahora, desde mi Windows, que esta es la máquina receptora por Bluetooth del dispositivo, puede ser simplemente un eco antes del art poisoning. Y bueno, vemos la tabla ARP, donde se ven las MAC address de Daria, que es este, el 149, y de la máquina del atacante, ¿no? Que es una MAC distinta. Esto es el comportamiento normal, todavía no está el envenenamiento. Ahora, desde la máquina del atacante, que es Exiled, Tengo un filtro para EtherCAP. Este filtro es, si el puerto destino es 83, 36, buscan la información Alejandro Hernández. Aquí puede ser información binaria también, ¿no? Que es lo que les comentaba, Para corromper los datos cerebrales como tal. Y simplemente reemplaza esto por John Connor. ¿Vale? Compilo el filtro. Ahí está compilado. De allí, comienzo el art poisoning. En teoría, ahí ya está el main intemido, ¿no? Todo es transparente. Ahora voy a ver la tabla ARP en mi Windows. Ahí está. Si se dan cuenta, las mismas IPs apuntan a la MAC address del atacante. Entonces, el atacante ya está en el medio, ¿no? En teoría ya puede recibir las tramas. Ahora bien, voy a abrir un software que se llama Brain Bay. Voy a cargar un diseño que ya había hecho para fines demostrativos. Ahí está. Entonces, esto es ruido, lo que están viendo ahí, es ruido. Ahora, bueno, me pongo el electrodo en la frente, hago tierra con el oído. y ahí está, está funcionando. Y la forma de que vean que está funcionando es con los párpados. Voy a parpadear y esto genera ondas cerebrales, ¿no? Al final del día, mi cerebro se activa, hay un pico ahí. Entonces, ahora que estoy parpadeando, no me graben, por favor, porque voy a ver ridículo en YouTube. Ahí está, sí se ven los picos, estos. Ahora, lo interesante de esto es, este es el dispositivo, ¿no? de adquisición. Acá está, que es este, Mindwave. Tengo un osiloscopio, que es este. Y, lo voy a enviar a un servidor, que es TCP Sender. Para ello, checo la configuración de TCP Sender. Acá está el demonio de Linux, aún no recibe nada. Y acá está mi cliente. Este es el cliente, le digo, oye, conéctate al Neuroserver, que es esta IP, que es Daria. El nombre del paciente es Alejandro Hernández y demás metadatos, ¿no? El número de señales, los electrodos, etc. Le doy a conectar, ahí está, conectó. Aquí en el servidor vimos, got connection from client 1. Start sending. y ya está mandando paquetes. En este momento está mandando tramas TCP y IP al servidor, al Neuroserver. Sin embargo, yo envía a Alejandro Hernández y en los metadatos, sorpresa, John Connor, y transparente, ¿eh? Sigue enviando datos, etc. Entonces, esto es un main intermedio básico, transparente, con ondas cerebrales. Entonces, ustedes se pueden imaginar mil escenarios de ataques de esto, ¿no? Depende del contexto. Si un usuario, no sé, puede ser un paciente en un hospital que tenga alguna enfermedad y en el momento de llegar al servidor hay un atacante en medio y modifica algo para que este paciente con, no sé, con una enfermedad aparezca normal, con una enfermedad normal o viceversa. Un paciente con una normal en el lado del servidor que es el que usan los doctores, etc. aparezca con, que tiene, no sé, alguna, algún problema mental, ¿no? Entonces, esta es la demostración la demostración básica de que es factible hacer many, the middle, etc. Pregunta rápida, ¿cuánto me queda de tiempo? Es la última. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora, resiliencia. ¿La resiliencia es la habilidad? Pero no. No, se clava acá, como les decía, la resiliencia es la capacidad de recuperarse ante cierta adversidad. La adversidad de nuestro entorno tecnológico, en seguridad, en nuestra industria, en nuestro ambiente, son ataques de denegación de servicio. En otras palabras, ¿qué tanto soportan estas tecnologías de ataques de denegación de servicio? En investigación me di cuenta que una técnica de los noventas aún funciona y aún mata cosas en el siglo XXI. Esto. Con esto tú matabas cosas hace diez años, matabas sockets, matabas servidores. Simplemente es un loop que hace diez mil conexiones. Crea un socket, conecta y hace lo mismo. Entonces, este tipo de ataques hace muchísimas conexiones al mismo puerto y ver qué pasa. Lo probé, dije, bueno, no creo que funcione, veamos los resultados. Sorpresa. En la siguiente demostración, este es un servidor de ondas cerebrales, el que usamos anteriormente, y es un SPOF. Los que estudiaran un CISP o los que hayan leído un poco de seguridad informática un poco corporativa, SPOF significa Single Point of Failure, punto único de falla. Si tú crasheas esto, el servidor se muere y los clientes que pueden ser pantallas en un hospital o que puede ser un dron o que puede ser un brazo robótico, lo que sea, no puede comunicarse con el servidor porque se murió, no hay conectividad. Para esto, vamos a ver un video que los tengo grabados. Open Vibe. Open Vibe es un software para interfaces BCI, Brain Computer Interface, en tiempo real. Por acá la demostración es bien sencillo. Abro el software. Este software es el servidor de adquisición, el Acquisition Server. Yo ahí le pongo configura de dónde vas a adquirir. de dónde vienen los datos, vienen del puerto COM5, que es el Bluetooth que está conectado al dispositivo. Entonces, ahí está el software, conecta, ya está conectado a esta cosa y listo, ahí está la señal, ya funciona. Ese es el servidor. Ahora, en mi diseñador voy a agregar un cliente. Un cliente puede ser cualquier cosa, para este caso va a ser un display. Imagínense que ese display es un monitor real, en un hospital. Y ahí están mis parpadeos, funciona. Ahora, imaginen que ese es de un paciente crítico y tiene que estar monitoreado al 100, pero llega un atacante y ahí básicamente estoy creando un loop de conexiones, 1024 conexiones, sin enviar nada, simplemente conectándome, creando tantas conexiones como sean posibles, y ahí estoy haciendo muchas. Este es mi TCP View en Windows y bueno, eventualmente, pum, sorpresa, dejó de transmitir información. Y entonces ahí, pues, hay interrupción en la comunicación con los demás clientes. Ahí está el server, se murió y se muere todo, se cuelga todo. Ahí está completamente crasheado, ya no funciona. Y nada, esto es un denial of service básico. Este es el más básico que encontré. Sin embargo, me fui metiendo más y más y más a diferentes softwares, a diferentes tecnologías, me descargué este Neuroelectric Sneak y ya reporté esta vulnerabilidad. Es un DOS en el server, esta es otra demo, pero prácticamente es lo mismo, es tirar el servidor. Este es más interesante. Es una demostración contra NeuroServer, el que usamos hace un rato. Me puse a leer el código fuente, todo está en C y leyendo el código fuente me di cuenta que es código viejo, lo puedes crashear con muchas cosas, hay overflows, hay varias cosas ahí. Y la forma más sencilla de crashearlo es, recuerdan que hay un encabezado inicial, un header, donde yo le mando mi metadata, mi nombre del paciente, etcétera, bueno, existe un campo que define el número de señales, el número de electrodos, en este caso tenemos un electrodo, pero qué pasa si le mando un número grande, aquí en este caso le mando el número que todos amamos y conocemos, lit, y con esto activo una aserción en C y mato al proceso. Entonces, vamos a ver este código, ahí está nuevamente el servidor funcionando y yo desde la máquina del atacante ¿Puedo hackear? ¿Puedo hackear? ¿Puedo hackear? Gracias. Bueno, este código me lo comenté así de volada, está en exploit DB, si lo quieren bajar, es EuroServer Remote DOS, creo que es el primer como exploit en exploit DB sobre este tipo de tecnologías, así que me siento orgulloso de ello. y aquí explico a nivel código en dónde está el fallo, entonces, acá está el fallo, que es un loop for y si estos campos son distintos, manda un error por ahí, una aserción y lo mata. Entonces, este es mi encabezado malformado, malform TDF header, acá está la especificación y uno sabe, uno teniendo la especificación puede fusear, puede hacer lo que sea, empezar a jugar con tecnologías. Y bueno, se lo mando al servidor y hago una prueba. Vamos a verlo, NeroServer DOS, acá está el servidor Linux, que es Daria funcionando, acá está el atacante y bueno, la dirección IP es la 192, 168, 241, 149, entonces aquí está funcionando el exploit, bueno, en realidad no es un exploit, es una prueba de concepto para matar. Conectándose al servidor, entrando en role EEG, electroencefalograma, enviando encabezado malformado, lo envía y listo, Neuroserver should be dead now, conectando, Neuroserver is down, no conectó, connection refused, y acá está, Neuroserver se murió, boom, core dumped, todos amamos un core dump, que es segmentation fault, y ahí está, esto está en exploit DB, si gustan verlo, ver el código, este es otro bug que encontré a nivel código, que es el número de clientes, es un invalid memory de reference, simplemente confían en el número de conexiones y hacen un loop, max client está definido como 16, significa que aquí es un buffer de estructuras cliente de 16 elementos, sin embargo, cada que un cliente se conecta, crea un socket, y hace un mem set, haciendo referencia al nuevo índice, my index es un contador, client count, y client count siempre es un más uno, entonces básicamente, cada que hay un cliente, este aumenta, y así se va, hasta llegar al punto en que, después de 16 max clients, hay un memory de reference, porque no está ese punto de memoria reservado, y acá está el screenshot, simplemente yo se lo mando, le mando conexiones, y aquí está en GBB, y murió, acá está, segmentation fault, se murió. Ahora, este tema es bastante interesante, yo le llamo la torre de Babel de los formatos EGG, alguno de acá conoce la historia de Babel, la torre de Babel, la pintura, esta es una de mis pinturas favoritas, se llama la torre de Babel, básicamente es una historia bíblica, la historia bíblica, no soy cristiano, no los vengo a acercar a Jesús, no, pero es una historia que está en la Biblia y demás, bien interesante, básicamente, dicen que en el origen de los tiempos, todos los humanos se unieron para hacer una torre tan alta que pudieran alcanzar a Dios, entonces Dios no quería que el humano llegara a ellos, y dijo, ¿qué hago para que dejen de llegar al cielo? y básicamente hizo algo Dios para que todos comenzaran a hablar un lenguaje distinto y de repente se dieron cuenta que no se podían comunicar porque hablaban así automáticamente lenguajes distintos y dejaron de construir la torre y a partir de ahí todos se comenzaron a esparcir en el mundo y ese es el origen de los lenguajes, el español mexicano, el español colombiano, el inglés, etcétera, el español cholo, el español el haxor, todo eso y bueno, volviendo al tema, ¿a qué voy con esto? como les comenté en un principio, cada vendor, cada tecnología crea su propio protocolo, su propio file format y ese es un problema actual en las tecnologías de ondas cerebrales, no hay como un estándar aceptado internacionalmente, sino que hace una década pues cada vendor creaba su lenguaje y bueno, hoy en día hay retos, entonces, existen especificaciones viejas como el EDF que fue con el que jugamos con Neuroserver, pero son especificaciones viejas, en esta URL pueden encontrar muchas otras, otros file formats, protocolos de formatos científicos, está bien bueno, entonces, algo que se me ocurrió fue hacer investigación, me pasé algunas semanas buscando en internet, brochures, manuales, especificaciones técnicas, etcétera, hice esta tabla, este es el resultado de mi investigación después de unas semanas, básicamente pongo aquí el vendor, el software o el hardware y qué protocolos o qué file formats aceptan y si tiene networking y cuantitativamente con una imagen se puede ver que los que están más coloreados o donde hay más resultados es EDF o EDF plus o software propietario que es lo que les mencionaba, entonces decidí jugar con EDF, ahora, EDF es un ejemplo, un file format imaginen que es una codificación, al final del día las ondas cerebrales es como tener una canción, un mp3, un mp3 es un archivo, tienes un encabezado y el encabezado te dice cómo decodificar estas ondas de audio para que se reproduzcan en tus audífonos, es exactamente lo mismo, es un archivo que te dice cómo decodificar las ondas cerebrales y cómo representarlas, etcétera, entonces significa que son bits y bytes arreglados de cierta forma que tienen que ser parciados por el software que sea y parsing es parsing, simplemente son bytes en estructuras de datos, véanlo como un pdf, un jpg, un elf, lo que sea y todos conocemos los problemas del parsing hoy en día, los buffer overflows, corrupciones de memoria, problemas aritméticos, sin embargo, el área de ataque es reducida porque este tipo de formatos no son tan comunes, no es un word, no es un pdf, son formatos especializados, no son mainstream, están en hospitales, están en centros de investigación, pero just for fun, nos gusta, entonces me pasé haciendo fossing un poco del formato ddf, hice fossing tonto, dumb fossing, que básicamente es modificar bits aleatoriamente en ciertas áreas, hasta cierto porcentaje, usé el fuser de un amigo, compañero de trabajo, Ilja Vansprundel, que es uno de los primeros fusters que hay en la historia, mangle.c, ahora, utilicé esta base de datos que se llama Fissionet, que es para para research de señales psicológicas, etcétera, y ahí me descargué samples, ¿no?, de edf. Me puse a hacer fossing, acá están los resultados, el fuser que usé, el porcentaje de fossing y los test cases que creé, y bueno, lo que era de esperarse, ¿no?, encontré un chingo de overflows, segmentation falls, memory corruptions en software que usan actualmente en hospitales como estos, que son los más famosos por ahí, y bueno, hay algunas screenshots, ¿no?, memory corruptions, las aplicaciones mueren, este es otro en Brain Bane del que les mostré hace un rato, acá se ve todo corrupto, pum, error, acá me puse a fusear a Neuroserver, también, pum, error, este es otro software, error, no recuerdo cuál, pero, bueno, error, ahora, otro aspecto de inseguridad que para mí son interesantes es, como mostró Mateo, todo va por, bueno, algunas tecnologías usan Bluetooth, Wi-Fi, como este, si esta, que todo va por TCP y IP, y, bueno, pues, son vulnerables al jamming, ¿no?, tú puedes poner un jammer ahí y se desactiva la comunicación entre, entre el dispositivo y el servidor, y puede tener diferentes implicaciones, ¿no?, me metí a internet y encontré en Shodan con NetBIOS Shares utilizando nombres de tecnologías que conozco, en este caso Brain Vision, y bueno, hay folders por ahí en internet con ondas cerebrales, hay Neuroservers para que se pongan a buscar, encontré con RDP este dispositivo que cuesta cientos de miles de dólares por alguna extraña o tonta razón, que se yo, ahí estaba, conectado a internet, quizás el doctor se conecta ahí y ve a sus pacientes remotamente por un Windows XP, no sé. Este es uno de los estudios más chingones que he visto, se llama la factibilidad de ataques, de side channel attacks con BCI, básicamente como comentó Mateo anteriormente, identificar pines y demás a través de patrones de ondas cerebrales. Ahora, ya hablé de los diferentes ataques, ya vimos que no hay inscripción, no hay autenticación, son vulnerables a DOS, son vulnerables a mil cosas y depende del contexto, depende de la implementación, no. Ahora, esto es como lo que veo en un futuro distópico, un escenario que esperemos no sea el caso, estas son mis, lo que yo veo en los próximos cinco años con este tipo de tecnologías. Como ya vimos, se está actualizando, se está implementando muchísimo, cuesta 200 dólares esto, 100 dólares y hay muchísima gente haciendo cosas increíbles allá afuera, haciendo cosas bien buenas, jugando con drones, hay un niño de 11 años en YouTube con miles de followers porque con un dispositivo de esos, un Arduino, tiene una silla eléctrica para discapacitados, todo con Brainwaves y funciona, se mueve todo, entonces, lo que yo veo en cinco años, primeramente, son ataques, replay attacks, con esto me refiero que alguien va a capturar con Man in the Middle una trama, del punto A al punto B, del cliente al servidor, estas tramas son ondas cerebrales y que pueden ser muchas cosas, pueden ser para controlar un drone o pueden ser para autenticarse a un sistema nuevo, como vimos, ya están los past thoughts, ¿qué pasa si tú capturas en la red ese past thought, lo guardas en un archivo y simplemente lo replicas tres horas después, entonces, eso es factible, replay attacks es lo que yo veo en cinco años, con esto, tú capturas, no sé, la trama que le diga a tu cerebro, a tu drone, allí, que se mueva a la derecha o a la izquierda, lo sniffeas, lo capturas y después modificas el paquete, qué sé yo, y desde tu laptop lo replicas a ese puerto, ¿por qué? Porque no hay ingripción, no hay autenticación y el drone o lo que sea que tenga que controlar va a funcionar, puedes controlar el brazo de tu amigo, por así decirlo, en vez de sujetar la lata de chela que la tire, qué sé yo, bypass de autenticación, que es lo que les acabo de comentar, el ransomware, esto lo veo muy factible, contra datos de ondas cerebrales en los próximos cinco años en hospitales, etcétera, el jamming, que es simplemente poner un aparatito, jammear y simplemente meter, inyectar ruido en las señales y ya se terminó la comunicación, lo que veo de cinco a diez años son denegaciones de servicio en servidores, en hospitales o en la tecnología o donde sea que hayan servidores, los endpoints que procesen EEG, un endpoint puede ser cualquier cosa, el endpoint es el drone, el endpoint es la pantalla en el hospital que decodifica las ondas cerebrales, entonces ahí yo veo posibles ataques de DOS, reales, en la vida real, imaginen este escenario, un hacker, un atacante en la red del hospital, se acuerdan del criminal que les hablé que su resultado podría o llevarlo a la cárcel más años o liberarlo o qué sé yo, imaginen ese asunto donde este criminal es un poderoso, no sé, que es un escenario bien distópico, bien futurista, y este brother le dice, oye güey, encontrar también unos hackers aquí, los top, para que cuando me hagan mis análisis, lo corrompa en el servidor, pero no puede hacer un DOS, porque si es un DOS se lo van a volver a hacer el análisis, entonces, que alguien simplemente actualice esos récords del criminal, del paciente en la red del hospital, a eso me refiero que como no hay autenticación, no hay inscripción, como en Neuroserver, por ejemplo, tú simplemente le dices, oye, actualíseme los récords de este paciente, con información falsa, y eso sería posible, es factible. Imagínense la venta, yo veo esto en un escenario igual 10 años, la venta de datos de ondas cerebrales, para análisis de comportamiento en neuromarketing, si alguien se roba de la nube estos datos que de millones de usuarios que están comprando dispositivos como estos, lo roba, y es como, yo lo veo como robarse una base de datos de correos, y esa base de datos de correos la usan los spammers, entonces, yo lo veo así, roban miles de gigabytes de ondas cerebrales para futuro uso en neuromarketing. Y algo que no veo tan factible, que son ataques client-side en las computadoras de los doctores en las redes del hospital. Ya vimos que hay fallos de software en parsing y demás, hay buffer overflows, hay corrupciones de memoria, etcétera, entonces, quizás en un futuro van a ver, va a haber malware que meta el malware o el exploit dentro del EEG malformado, el archivo, y cuando el doctor lo abra, memory corruption, buffer overflow, ejecución remota de código, y bueno, tomar el control de la computadora. Ahora, esto causó mucho en mi trabajo, tenemos una lista de correo interna, y hubo una noticia hace poco, de brain jacking. Y brain jacking es tomar control del cerebro, pero con los dispositivos invasivos, donde sí va el wetware dentro, donde sí va el, es como un marcapasos, pero cerebral. Entonces, estaban diciendo, tuvimos una discusión interesante de qué tan factible sería, o qué es simplemente bullshit, o demasiado hype por los medios, que es bien común, el hype en los medios es súper común. este, entonces, algo que veo factible en 15, 20 años, es hackear los TMS. Actualmente ya están los TMS, ahí están, ya hay dos, tres conectados a internet, yo no los he encontrado, pero ahí están. El TMS es el que estimula ciertas partes del cerebro, entonces, en los 15 años alguien va a poder hackear remotamente, conectarse, y simplemente estar, comenzar a estimular ciertas partes del cerebro, y esto es la panacea, lo más futurista que hay, lo que yo veo, lo que es el brain jacking, son dispositivos, si buscan en internet, están en Wikipedia y todo, se llama DBS, Deep Brain Stimulation, básicamente es como un marcapasos, pero cerebral, es algo médico, te lo implementan acá, el uso actual es para personas con esta enfermedad de Parkinson y otros problemas psicológicos y demás, entonces el doctor, toda esta cosa, tiene Wi-Fi, y por aquí le mandan comandos para que haga algo al cerebro, este es un chip realmente implementado, esto requiere cirugía, es un proceso médico actual, funciona, entonces encontraron estas personas, llegó a tal punto que el World Economic Forum, el foro mundial económico, se preocupó, no así de, esto será el próximo, la próxima amenaza en seguridad, el brain jacking, que simplemente alguien te pueda hackear tu implante cerebral y a partir de ahí ya tiene control en ti, los posibles ataques que estaban proponiendo estas personas es simplemente mantenerte despierto todo el día, si tienes mucho sueño, te quieres dormir, pero alguien por allí te está hackeando y no, ni madres, no vas a dormir, pum, ese es un ejemplo, es uno de muchos, y bueno, conclusión, necesitamos más seguridad en mente de esas zonas cerebrales, si alguien va a comenzar a programar, a jugar con esta tecnología, piensen en seguridad, porque es muy fácil simplemente conectar tu aparatito y mover tu carro, tu dron, lo que sea, pum, funciona, en China hay chinos, válgase la rebusnancia, de controlando carros, hay gente controlando, queriendo controlar un coche de Formula 1 futurista con unos cerebrales, lo cual olvidenlo, es bullshit, pero quién sabe, entonces, a partir de ahora para que no nos pase lo que estamos viendo hoy en redes industriales, que con un byte que modificas tiras el PLC y no sé, puede pasar muchas cosas, no volvamos a repitar ese error, si van a implementar seguridad o si van a crear tecnologías con ondas cerebrales, pongamos seguridad en mente allí, es un terreno nuevo para jugar en networking, en parceo, si ustedes son de algún hospital o de algún vendor, prueben sus dispositivos médicos de ondas cerebrales, contraten a hackers, contraten a gente preparada, necesitamos programación más segura, algo que veo en el futuro también, es algo como un firewall de bioseñales, hace poco me encontré con firewalls e IPS de escada, que tienen Deep Packet Inspection en la capa 7, entonces básicamente estos firewalls se van hasta la última capa, conocen los protocolos industriales y dicen, oye, este bit está mal formado, descártalo, son firewalls, no lo dejes pasar a la red industrial, entonces, este es un firewall o los otros firewalls son como el que tiene ahí Jaime, el bien conocido, el Brain Cap, entonces, y necesitamos que los gobiernos comienzan a poner atención a esto, a crear mejores prácticas, guías, guidelines, etcétera, y bueno, muchas gracias por estar acá y regalarme un poco de sus sondas cerebrales, su atención, espero les haya gustado, pueden ver los demás códigos en mi sitio, en mi blog, brainoverflow.org o en Twitter, lo que sea, preguntas, dudas, comentarios. Acerca del tema de la distopía, ¿es posible si uno captura un archivo lo suficientemente grande, hacer un perfilamiento emocional o con tendencias de una persona? Sí, claro, porque al final del día están los datos ahí, simplemente lo pasas por algoritmos o por software que conozca esto y hacen un análisis de comportamiento, que es lo que mencionaba, entonces, si tú tienes muchos datos, una base de datos y lo puedes descargar desde Fisionet, la que mencioné ahí, si tú tienes una base de datos, puedes comenzar a identificar patrones de comportamiento, de análisis, si alguien está deprimido y demás, con los patrones de eje, si tú buscas patrones de ondas cerebrales en internet, vas a encontrar ahí, patrones de gente deprimida, patrones de gente enojada, etcétera. ¿Encontrar? Sí, claro, es pattern matching, matcheas lo de la gente con alguna base de datos ahí de enfermedades y funciona. Por ahí había otra pregunta. Primero, pues, agradecerte, lo de los chinos en China, una revelación. No, mentiras, Mateo hablaba, bueno, tú hablabas del ransomware en el data, pero Mateo nos comentaba de un proyecto que leen un millón de neuronas y escriben en cien mil, en esa distopia con lo que ha estudiado, ¿tú consideras que puede existir ransomware directamente a las neuronas? Claro, si tienes un dispositivo que te pueda alterar ciertos lóbulos o ciertas regiones del cerebro como estos implantes, por supuesto, puedes modificar ciertas áreas del cerebro que sería como malware cerebral. Incluso hay artículos que mencionan eso, a través del brain jacking ponen algunos otros ejemplos y uno de ellos es el malware cerebral. Pero no es a través de EEG, es a través de dispositivos que inyecten, que escriban, pero sí, sí es factible. ¿Usted creería que se podrían predecir los pensamientos? Ese es un tema bastante interesante en las últimas noticias y la mayoría de científicos y de expertos en el tema lo consideran no factible, porque muchos confunden ondas cerebrales con pensamientos, pero son cosas totalmente distintas. Un pensamiento es tan complejo que es la unión de muchas de memorias, de conexiones sinápticas de diferentes regiones del cerebro que hasta la fecha es como imposible incluso de sembrar, no puedes inyectar un pensamiento. Entonces, con puros brain waves, con puras ondas cerebrales, aunque tengas 30 electrodos, en teoría es imposible detectar pensamientos, no puedes ver si alguien estaba pensando en su novia o en su coche, qué sé yo, a través de ondas cerebrales. No, no es posible. ¿Otra pregunta? Bueno, agradezco a Alejandro. Gracias.